Sí, soy yo. ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. ¿No, de verdad? No, es que me quedé sin palabras. Esto es increíble para mí. Yo no me esperaba. Sí, sí, todos los papeles. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, sí, espero el llamado. Entonces, sí, bueno, bueno, chau, un beso. Sí, chau. Hola, Sam. ¿Qué me estás vigilando ahora, eh? ¿Pero qué pasa dentro de tu habitación y qué onda? ¿Qué onda? Que me venía con los tapones de punta. Sí, yo no dije ni abrí la boca todavía. Bueno, nada, nada. No, no sé, estaba nerviosa. ¿Con quién hablabas? No, no te importa vos, la verdad. ¿Cómo que no me importa? Sí que me importa. ¿Sí? Sí, quiero saber quién era, nada más. Bueno, me llamaron del casting que hice. ¿En serio? Sí, y quedé. Me eligieron. ¿Qué ibas a pentejar sola con Renatita? Vení, vení. Bueno. Ay, no sabés, mi amor. Felicí. Es un contrato genial, ¿entendés? Nunca vi algo así. No sé, estoy... No lo puedo creer. ¿Qué es? Teatro, tele. Y bueno, es un poco de las dos cosas. Un poco de tele. Unas picaditas. Unas picaditas. Sí, sí. El tema es que es un poco lejos. ¿Qué problema hay, mi amor? Tengo la motoneta. ¿Para qué me compré la motoneta en cuota? Todavía no terminé de pagar. No, bueno, pero no sirve la moto para ir allá. Bueno, y si es tan bueno el contrato ese, qué sé yo. Entrego la moto, compro un autito, ¿eh? Yo te llevo. Esa es Miami, ama. ¿De qué Miami estamos hablando? De Estados Unidos, ¿viste? ¿Vos tenés el número de los tipos estos? Sí, obvio. Bueno, llamalo y decirle que ni en pedo. Sos un inconsciente. ¿Pero qué? Pero yo no los puedo creer. Yo quiero llorar. ¡Pero Madeo!